No te copie papi Así que muever 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 Oye mira nena merea la cadera y prepárate para DJ Persis Y aquí vuelve mientras te canta te superes a guarda y derramo a mi senda Oye suelo Y aquí vuelve mientras te canta te superes a guarda y derramo a mi senda Y aquí viene Puaname so porque puñita dice 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 TenUS č ū č anten Ž Ž Mueve la cinturita 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 Mueve la cinturita